Agarrón super fuerte Wendy Guevara vs Sergio Mayer Se dicen de todo Pues bueno chicos En esta ocasión pues ya no se quedó Wendy Guevara conforme con todo lo que estaba sucediendo Y le dijo Mira Sergio Mayer estate quieto ya con tus comentarios Muy fuera de lugar en contra de Emilio Osorio Y de Apoyo Quijano Recordemos que Apoyo Quijano Acaba de revelar que obviamente No es 100% gay Que simplemente Le atraen los chicos Pero también las chicas Ya saben lo que significa Pero aparte de eso y que ya expandió su mente A niveles astrales En cuanto a decírselo a todos los de la casa Y que los de la casa nada más le están diciendo cosas y cosas Pero obviamente en buen Momento En buena forma de decirle No pues si te está saliendo O está revelando esto Pero yo sé que es un momento fuerte En forma de broma Después de esto Comentaron a decirse varias cosas Y está presionando Sergio Mayer A Emilio para que revelara Si es o no gay Por esta razón Wendy le dijo Ya cállate Sergio Es que tú nada más Y estabas a decir puras tonterías Y no dejas que termine Emilio Él solamente es un chico Es un niño Y tú empiezas con todas esas cosas Ya cálmate A lo cual Empezó Explotó Le dijo cosas Y también Si mal no recuerdo Sergio le dice ¿Cómo que me estoy pasando? Y ya empezaron a subirse Las ganas de decirse cosas a la cara Y obviamente dicen No Yo estoy en un punto Y Emilio como Rayos Genial Es que el video literal Estaba en medio de dos personas Súper megapotentes Que se dicen la verdad Y está súper interesante Pero ¿Qué opinan ustedes? Suscríbete Comparte Dale like Nos veremos Chao Chao